Música Su arte, gusto exquisito y cada espacio creado hacen de ella un punto de referencia en cuanto al diseño de interior se trata. Quizás lo que se ve es justamente ese resultado de un trabajo arduo, de mucho esfuerzo, de querer hacer las cosas diferentes. Sandra Elert celebra con alegría y orgullo sus 25 años de carrera en el fascinante mundo del diseño de interiores. El camino no ha sido fácil, pero ha sido un camino andado y recorrido con mucha honradez, mucha honestidad, estructura, bajar la cabeza cuando me toca bajarla, pedir perdón cuando tengo que pedir perdón o disculpas y nada, saber que soy un humano haciendo una experiencia espiritual. Disfrute de esta grata conversación en la revista más interesante del fin de semana. Encuentros VIP con Yaira Cazó. Música Verdaderamente es un gran honor y privilegio encontrarme ante la presencia de una mujer que por demás reconocida en la sociedad dominicana y en el extranjero por su arduo trabajo y profesionalidad, verdaderamente ella es encantadora, es maravillosa, de verdad, y para mí me llena de mucha alegría compartir con una amiga muy especial. Sandra Elert, gracias por estar con nosotros nueva vez. Bienvenida a Seras a Encuentros VIP. Gracias a ti, Yaira, porque siempre de alguna manera estamos como conectadas, sincronizadas. Así mismo. Así que para mí es una alegría y un gusto estar aquí contigo. Gracias a ti verdaderamente por aceptar con tanto cariño esta invitación. Una invitación definitivamente cargada de mucha amistad, con mucha sinceridad. Y qué mejor hablarles a nuestro público de esa trayectoria tan hermosa que posees en tu haber. Esta carrera de interiores, la cual te ha brindado tantas satisfacciones. Y verdaderamente que te reitero mi agradecimiento de poder hablarle al público de tu vida, de tu vida profesional y personal. Bueno, ¿qué te cuento? Los últimos años han habido muchísimos movimientos dentro de la firma, con proyectos súper retadores, proyectos que inclusive me han dado el regalo de ser reconocidos fuera, en una bienal en México. Y es como tratar de siempre mantenerme ahí al día, a la vanguardia, cuáles son las tendencias, yo creciendo como ser humano, queriendo de alguna manera los cambios internos que yo misma como ser humano y como persona estoy sufriendo, pues de alguna misma manera transportarlo y exportarlo vamos a ir hacia afuera y compartirlo con los clientes que nos dan el regalo de poderles trabajar. Entonces, ¿qué te digo? Como alguien me decía ayer, me decía, la verdad que tú eres una persona sumamente inquieta, tú siempre te estás reinventando, siempre estás con proyectos diferentes, con proyectos nuevos. O sea, y yo pienso que esa es la vida, Yaira, o sea, no podemos estar en constante movimiento, o sea, tenemos que estar en constante movimiento y con el cambio. Por supuesto. Cuando emprendiste esta carrera, Sandra, la cual has desarrollado con tanta pasión, como señalas en una entrevista que te realizaron recientemente, es tu pasión, no es un trabajo. ¿Pensaste que a través del tiempo ibas a desarrollar esta capacidad y esta admiración por todos? Realmente no. Y hasta me emociona un poquito, porque cuando empecé yo sabía que quería ser diseñadora, tuve una gran maestra y siempre como que quise hacerlo mejor. Para mí la responsabilidad y el trabajo va primero que nada. Y quizás es un error o un defecto, pero es parte de mi que ver. Casi siempre llego tarde a todos los sitios, cuando tengo un compromiso con amigos, pues también, porque para mí como que esa respuesta, y cuando hay un trabajo para mí va primero. No lo pensé, quizás lo que se ve es justamente ese resultado de un trabajo arduo, de mucho esfuerzo, de querer hacer las cosas diferentes, de enseñarle a muchas personas, y a mucha juventud, y a muchas profesionales que vienen subiendo, ¿cómo hacerlo diferente? Y es como, yo no quiero decir, o sea, es una entrega distinta. O sea, para mí es como un reto cada proyecto y cada cliente y cada cosa. Hay como un bebé que hay que darle, ¿cómo te digo? Hay que llevarlo para que crezca y se desarrolle. O sea, no sé, Dios, yo digo siempre que Dios le ha dado a algunas personas esposos, una familia, digo, yo tengo mi familia, mis padres, pero por ejemplo le han dado hijos. En mi caso, bueno, mi carrera ha sido como eso, como cada carrera, o sea, mi vida, mi pasión, mis hijos, o sea, muy metida en eso, la verdad. Obvio, sin dejar la parte personal mía también, que también la cuido a través del yoga, o caminatas, o cosas así. Ay, qué lindo, es verdad, todo aquel que tiene el privilegio de conocerte, sabe que esa espontaneidad, ese trabajo, esa disciplina que posees, la gente verdaderamente la percibe, la valora, la conoce, y de nuestra parte, nuestras felicitaciones, Sandra, de corazón. Esto es una historia muy especial, que data desde el año 91, cuando te emprendes con tu propia firma, Sandra, el diseño de interiores. Háblanos de este proyecto, que gracias a Dios se materializó y se convirtió en todo un éxito. Tú sabes que yo quería de alguna manera, el diseño de interior ha sido como muy relajado en nuestro país, y de hecho cuando yo empezaba a estudiar, mi madre me dijo, diseño de interior, ¿y por qué no estudias medicina? Porque cuando empecé en el año, bueno, en el 86 que empecé a estudiar y hasta que terminé de la carrera, o sea, fue como todo un camino, y sí, o sea, era como ese don del servicio, era estar ahí disponible para los clientes, era saber que le estaba haciendo como sus espacios, ayudándolos a que a través de ese espacio, de ese laboratorio de vida que uno le crea, porque es como el lema que yo digo, o sea, descubre el espacio que siempre has soñado, habita dentro de ti, y nosotros te guiaremos a encontrarlo. O sea, vamos a decir especializado en que los espacios que nosotros creamos tienen el sello del cliente, o sea, de esa familia, tiene el estilo de esa familia, o sea, no necesariamente mi estilo, obviamente hay algo que se siente, que es hecho por nosotros, pero a mí me interesa mucho que sea como, que marque el estilo de esa persona, de ese propietario, de esa familia, y fue un camino como fácil, yo diría, o sea, tuve la ilusión o la alegría de empezar con unos clientes maravillosos, que me dieron su casa completa, y así surgieron otros proyectos más, y otros, y me encantaría dar clases de universidad, y bueno, una vez al año, pues doy una mega conferencia de forma didáctica para compartirlo con la universidad, o sea que, ya era, son 25 años, o sea, 25 años de carrera, que cuando yo miro para atrás, yo digo, wow, o sea, han pasado tan rápido, que cuando empezaron a llamarme, por ejemplo, de Puerto Rico, que me invitaban a una feria, a dar una conferencia, o igual me llamaban personas que yo no conocía, me llamaban de México a dar una conferencia, o sea, yo decía, wow, o sea, parece que hay alguien que lo está mirando, o alguien que me está mirando, y parece que lo estoy haciendo bien, y entonces fue como tan bonito, porque entre que daban las conferencias de las universidades, y entre que me invitaban a darlas fuera de aquí, mira ahora, por ejemplo, tuve la oportunidad en septiembre que fui a Jekla, en Murcia, y tuve una conferencia también hablando de nuestros proyectos, acabo de venir de España, de IFEMA, que también estuve ahí con un grupo interesantísimo de profesionales, colegas de México, de Nueva York, de mismo España, o sea, de Portugal, compartiendo vivencias, experiencias, anécdotas en Intergift, y qué sé yo, cuando conocí, por ejemplo, el proyecto de TUI, que me apasionó, entre tantos viajes con clientes, pues bueno, conocí TUI, esta firma, en la Florida, que me llamó muchísimo la atención, porque era una firma que tiene 18 colecciones de muebles, y que ellos no necesariamente necesitaban un diseñador de interiores, yo dije, qué lindo, aunque la gente me decía, pero te estás como contradiciendo, sin embargo, yo creo que no, o sea, yo creo que nosotros tenemos, o en mi firma, o nosotros, tenemos como una amalgama de servicios, tan interesante dentro del área del interiorismo, que igual puedes trabajar conmigo, igual no, igual puedes hacerlo con Laura a través del showroom que está ella frente a ese proyecto de TUI Lifestyle, o sea, yo digo que nosotros, o yo, o la empresa, o como lo quieras llamar, estamos al servicio de quienes quieran vivir la experiencia de trabajar con Sandra Ehlers. ¡Qué bella! O sea, es todo un, ¿qué te digo?, es toda una experiencia, es algo diferente, aquí vamos a crear tu laboratorio de vida, o sea, no es como yo lo quiera, es como tú lo quieras, o como yo te pueda ir guiando, porque recuérdate lo que te dije ahorita, o sea, descubre el espacio que vive dentro de ti, y nosotros te guiaremos a encontrarlo. Al final, la que se va a quedar en esa casa eres tú, o sea, la que tiene que sentirse a gusto con los colores, con el sofá si es cómodo, si la silla está lo suficientemente derecha, ¿qué importa la tendencia?, ¿qué importa?, ¿qué es lo que está de moda?, la moda vive en tu corazón, la moda está dentro de ti, en tu alma, tú eres la que realmente necesita un espacio de esta o de otra forma. O sea, al final tú decides si tú quieres decir que te lo hizo XYZ, yo o quien fuera, o sea, al final, no sé, es como un gozo, cada proyecto es un reto, hoy tengo que hacer una casa, mañana tengo que hacer un proyecto turístico, apoyar a un arquitecto con las terminaciones de su, vamos a decir, de su proyecto, ¿verdad?, diseñar los muebles, por ejemplo, aquí con la constructora Cumbre, que le hicimos todo un valor agregado a ese apartamento que fungiría para ellos como un apartamento modelo, sin embargo, para nosotros comprar un showroom, y a mí me encantaba la idea de tener un showroom diferente a lo que hay en el mercado, o sea, hacer una opción más y en un apartamento, ¿por qué?, para que el cliente que viniera a visitarnos realmente se sintiera que está en un apartamento, no en una tienda, y así pueda tener como la idea de la distribución, no solamente poner muebles así porque sí, no, estás entrando a un apartamento para que te des una idea de cómo tú puedes vivir, de cómo tú quisieras las cortinas, qué telas a usar, es eso, estar constantemente innovando, siendo una opción en nuestro mercado, igualmente internacionalmente, o sea, hay muchos sueños que están por realizarse, que todavía están como en bandeja y están pendientes, entonces, como digo yo siempre, mira, si Dios me dio limones, yo con ellos he aprendido a hacer limonada, mojito, margarita, o sea, caipiriña, porque es así, o sea, limonada con menta, entonces, como que lo que te toca, disfrútalo, si no me dio el regalo de ser mamá, pues mira, he sido mamá de muchísimas personas, o no mamá, quizá le he dado como ciertos lineamientos a muchísimas discípulas que han pasado por mi oficina, algunas me adoran y otras quizá no tanto, pero bueno, amén, yo a ellas, a cada una le di lo que le tenía que dar, para que fuera mejor profesional, mejor persona, y crecieran dentro de lo que es el área del interiorismo. Qué hermosa, Sandra, y con esa espontaneidad, con ese desenvolvimiento, con esa forma tan natural que tienes, de verdad, todo aquel que tiene ese privilegio, como señalé al inicio, de conocerte, sabe que eres una profesional, acá está acabando, de verdad, a mí me honra ser tu amiga, compartir tantas vivencias con todo nuestro público, y qué bueno que en esta ocasión donde nos encontramos, en este showroom tan lindo que ofrece tú y la lifestyle, podemos visualizar un poco, conocer aún más este trabajo que vienes realizando a través del tiempo que, como señalas, celebras con tanto júbilo e entusiasmo tus 25 años. Así es. Cuando retornemos, vamos a seguir conversando de esta marca que representas con tanto orgullo aquí en la República Dominicana, de todo lo que ofrece, y por supuesto, de estos logros que has alcanzado a través del tiempo. ¿Qué te parece? Perfecto. Claro que sí. A ustedes, amigos, la invitación a que sigan con nosotros compartiendo de esta conversación cargada de lo moderno, de lo lindo, de lo agradable, que solo lo ofrece Sandra Ehler, aquí en Encuentros VIP. ¡Gracias! 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 Gracias, amigos, por continuar con nosotros compartiendo de esta grata presencia de Sandra Ehler, aquí en Nueva Vez. Les agradecemos la oportunidad que nos brinda de poder compartir con ella sus experiencias de vida. Nueva Vez, Sandra, gracias. ¡Muy bien! Mira, qué bueno es encontrarnos en este ambiente en el cual tu creatividad, tu profesionalidad está presente en cada uno de los espacios que comprenden este showroom de tuyo. Hablemos de esta representación de esta marca, tanto para la República Dominicana como para Haití. Correcto. Mira, fue un proyecto interesante. Muchas veces la gente entiende que ser decorador es simplemente poner muebles y cortinas. Sin embargo, nosotros somos más que eso, nosotros somos interioristas. ¿Qué quiere decir eso? Darle valor agregado a una propiedad. Desde el diseño de los techos, los aires acondicionados, cómo van, obviamente todos con sus suplidores, cómo van, dónde yo quiero la manejadora, dónde yo quiero la salida de aire, el retorno del aire, cómo va ese diseño de iluminación, cómo va el diseño de las bocinas de audio, de seguridad, cómo van los tomacorrientes, dónde va un tomacorriente. Toda esa parte que no se ve y que hace que el espacio se vea con magia, que de repente tú no tengas un cordón mal colocado en algún lugar y que puedas encender tu lámpara tranquilamente. Desde el enchufe, cómo va, cuántas personas y cuántas casas no hay que tienen una bella lámpara, sin embargo no la pueden conectar porque esa lámpara no tiene un enchufe, por ponerte un ejemplo. Entonces, nosotros quisimos hacer algo interesante con la constructora cumbre, donde nosotros le dábamos ese valor agregado justamente a la propiedad, con lo que es la parte del yeso, con lo que es la iluminación, revisar cómo andan los giros de las puertas, si el baño de la habitación principal está como está. O sea, es que el cliente que venga a Torre Cumbre, ¿verdad? O a la constructora cumbre a comprar una propiedad, realmente sienta que todo está como debe de estar. Tienen una terminación excelente y una de las cosas que lo cual me siento muy orgullosa de tener la alianza con ellos justamente es, o sea, de alguna manera tenemos perfiles similares. Nos preocupan nuestros clientes, para nosotros los clientes son lo más importante, nos preocupan las buenas terminaciones, los materiales de buena calidad, una supervisión directa, una supervisión puntual para que todo quede bien, para que todo quede a la satisfacción del cliente. Porque al final él es que se va a quedar con su propiedad y él está haciendo una inversión importante. Entonces, Tui recoge de alguna manera esto, de darle a nuestro cliente o vamos a decir a nuestra sociedad otra opción, de que vean a Sandra Ehlers como otra alternativa. Obviamente lo he hecho durante muchísimos años, pero hay veces como que la gente no me encaja de trabajando de la mano con arquitectos e ingenieros. O sea, sí entrando en la parte de la obra, sí entrando en todo lo que es la parte técnica, sí con los especialistas del lugar a mi lado o yo al lado de ellos para darle ese valor a esa propiedad. O sea, tienes que saber de plomería, tengo que saber de electricidad, tengo que saber de aire acondicionado, tengo que saber de audio, de sistema, de seguridad. Porque cuando ese especialista te habla o me habla, yo poderle decir, no, yo lo quiero de esta forma por esto y por esto, pero yo tengo que saber lo que es. Entonces, eso también me ha llevado en estos 25 años a aprender de muchas cosas. No solamente de cuál es la tendencia, cuál es el color, la cortina, la sofá, no, 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 no. Hay algo que hay un trabajo mucho más profundo detrás. Y eso es lo que, junto con esta alianza con Constructora Cumbre, es lo que yo he encontrado y ha sido el escenario perfecto para abrir Tui Lifestyle para República Dominicana y Haití. Excelente, de verdad. Y qué mejor representación, además de la marca que venga de la mano de Sandra Eller, toda esta asesoría que las personas necesitamos en un momento determinado cuando queremos ambientar o decorar algún espacio de nuestra casa, oficina, terraza, villa, cualquier asesoría ofrecida de tu parte. De igual manera, Sandra, tu trabajo ha sido enaltecido en el extranjero y es por eso que con mucho júbilo recibiste un gran premio en la Ciudad de México. Hablemos de esta premiación tan importante que constituyó en tu vida como profesional. Mira, este premio fue tan especial, fue un proyecto que para mí, bueno, me lo dijo una amiga muy linda, el otro día que me dio un piropo, me dijo, Sandra, ese proyecto se ve la madurez de tu carrera. Fue un proyecto donde entregamos, yo lo entrego el alma en todos los proyectos, pero aquí realmente entregamos más que el alma. Hicimos un trabajo de ser no solamente los diseñadores, los creadores, los que transformamos ese espacio, sino que cometimos, qué te digo, el atrevimiento de ser gestores también y tener que ver con la parte de todo lo que fue el proceso de la construcción. Obviamente en algunos casos ya un poco más extremos, pues nos apoyamos de Leandro Mercedes, que es un ingeniero amigo también excelente. Sin embargo, este proyecto fue un proyecto de armas a tomar. O sea, de tú entrar a un apartamento y entrar sobre huellas de agua, ya irá. Sobre la puerta del ascensor no se ve. O sea, hay una serie de cosas técnicas envueltas en este apartamento impresionante. Es abrir un aterrazo donde había una habitación en un piso alto de una torre aquí en la ciudad de Santo Domingo. O sea, es crear la protección, hacer unos balcones canarios para proteger los carros que estaban debajo, aumentar la póliza del seguro. O sea, una serie de cosas que nos conllevó con este proyecto. Y al final fue tan hermoso porque la clienta nos dijo que nosotros éramos la creadora de los artífices de sus sueños. Y ese proyecto, ese nombre, cuando ellas nos nombró que éramos artífices de sus sueños, ese proyecto nos llevó a dar una conferencia en UNIBE. Y fue una conferencia donde enseñamos todo el proceso desde la A hasta la C, o sea, el plano original, el proceso de demolición, después cuáles fueron los muros y luego cuál fue el resultado final del proyecto. Y en esa conferencia estaba el presidente de la Bienal de México. Y resulta que yo nunca había participado en una Bienal, nunca como que había nada. Yo, ay, tú crees, sí. Mira, eso está perfecto, nada más me tienes que mandar esa conferencia. Eso está lindísimo, no sé cuánto, y así tú me representas la región del Caribe. Digo yo, guau, qué bien, o sea, no que representaba, perdón, no, no representaba la región del Caribe, sino que me decía, si tú representas o tú vas en nombre de República Dominicana, junto con otros arquitectos y diseñadores que estaban participando en la Bienal de Puerto Rico, de las Islas y también de aquí de República Dominicana. Y yo, ah, está bien. Y esa cosa que tú mandas como así, como que, bueno, está chulo una experiencia de participar en una Bienal. Y se fue así el proyecto, Yaira. Cuando llego de España, justamente, que me voy de viajes a dar una conferencia en septiembre a España y regreso, me dice, Laura, mire, yo le tengo una noticia que dar. Y digo, ay, mira, Laura, yo estoy con Jetlag. Si tú me vas a dar una mala noticia, ni me la digas. Si, si de verdad, espera que yo como que aterrice, desempaque la maleta y entonces ya tú me dices, no, 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 es una buena noticia que le tengo que dar. Y yo digo, cuéntame, es que usted se ha ganado doble medalla de oro en la Bienal de México, usted tiene que empacar maleta porque usted se tiene que ir en tres días otra vez. Digo, ¿qué? ¡Qué maravilla! O sea, para mí fue como, wow, que me reconocieran este proyecto, sobre todo este proyecto tan específico de Artificio de Sueño que realmente marcó una diferencia dentro de la firma. O sea, muchas personas involucradas y la verdad que es un proyecto que está tan bonito. O sea, de verdad, me siento muy orgullosa de todos los proyectos que he hecho porque, o sea, ¿cuál es el mejor proyecto? El que está por venir. Pero todos son como bebés especiales que están por ahí caminando. O sea, que la verdad que sí, me siento muy contenta con ese reconocimiento. Y sobre todo mis 25 años. Sobre todo. Qué bonito. Definitivamente, ¿sabías o te reitero que eres una mujer bendecida de la vida? Yo creo que sí. Yo siento que sí. Yo, bueno, tengo salud ante todo. O sea, y le doy gracias todos los días a Dios por mi salud, por la salud de mis padres, por permitirme viajar, que me fascina viajar. Entonces, el hecho de quizá estar soltera y no tenés niños, pues me hace más fácil coger un carry-on, una maleta y salir cuando me invitan a un viaje o de repente coger unas vacaciones y conocer las diferentes culturas que me fascinan del mundo entero que creo que tiene demasiado que ofrecernos. O sea, que yo creo que sí. Yo creo o no. Yo estoy segura que soy una persona bendecida. Definitivamente. Me siento muy satisfecha con lo que he logrado y con todo. O sea, inclusive con los días de crecimiento que me han tocado, porque no todo es color de rosa, Jair. Es así. O sea, nada ha sido... El camino no ha sido fácil, pero ha sido un camino andado y recorrido con mucha honradez, mucha honestidad, estructura, bajar la cabeza cuando me toca bajarla, pedir perdón cuando tengo que pedir perdón o disculpas. Y nada, saber que soy un humano haciendo una experiencia espiritual. Pero una mujer maravillosa, una mujer que sobre todo la responsabilidad es el primer renglón que le identifica a Sandra Ehlers de verdad, porque definitivamente eres una mujer querida por todos aquellos que te conocemos. Y es por eso que eres una persona tan valorada, tan respetada, tan querida. Y de verdad que para ti yo sé que de manera muy especial y para tus padres constituye un gran orgullo, una verdadera satisfacción poder arribar con tanto orgullo a estos 25 años de labor tan linda como lo es el diseño de interiores, esta carrera que has elegido y que la has desarrollado con esta versatilidad única en su clase, de verdad. Yo de manera muy especial te agradezco, Sandra, todo esto que has puesto en manos de un equipo de profesionales, toda esta sapiencia, la has empleado a estudiantes, personas interesadas en el área, a través de los diplomados, a través de los seminarios que has realizado y de verdad me siento muy a gusto con tu trabajo y es por eso que todo lo que emprendes se te da tan fácilmente. Fácil, no, tan fácilmente no. Hay muchas horas envuelta, muchos fines de semana sacrificados, mucha gente que a veces no lo entiende, a veces yo siento que voy a una velocidad, inclusive dentro de esta misma juventud, la misma jovencita, o sea, el mismo equipo que a veces estoy trabajando, o sea, ay, pero que usted tiene una energía que usted, o sea, yo soy la más grande, por decir grande, por no decir la mayor de edad del equipo, sin embargo ya dicen que yo tengo una energía que yo las canso a ella, o sea, señores, es lo que te decía ahorita, un tema de prioridades, o sea, y del interés que tú puedas tener para lograr lo que fuera y es que me divierto haciéndolo, o sea, para mí yo me lo gozo, o sea, es como una entretención, o sea, no sé, cada proyecto es un reto, y cada cosa es como, eso te digo como un gozo, la palabra que es un gozo. Claro. Y un reto, ¿eh? Y un reto, sobre todo. Sobre todo un reto. Sandra, finalmente, queremos que le envíes un mensaje de agradecimiento a todos tus clientes, suplidores, equipo de trabajo, a todo aquel, que yo sé que se te van a escapar mucho, pero en síntesis, esas personas que han estado contigo a través de este camino al andar, un mensaje tuyo, unas palabras tan hermosas, como siempre te ha identificado a ti ese desenvolvimiento natural en estos 25 años que hoy celebramos con mucha alegría. Mira, yo le daría ante que nada gracias, gracias por permitirme ser, gracias por permitirme crecer, gracias por aceptarme, tolerarme, aguantarme, pero sobre todo eso, gracias por ser parte importante de este tren de mi vida. Muchos han sido parte de este tren, algunos están en el vagón todavía, otros se han desmontado de mi vagón, y se han quedado en otras y distintas estaciones, y mi tren sigue caminando. Sin embargo, eso que nosotros hemos vivido, tanto los días buenos como los días de crecimiento, que hemos experimentado juntos, son vivencias que no nos las va a quitar absolutamente nadie, y esas siempre van a estar dentro de mi corazón, aunque mi tren siga andando. O sea que todos ellos, de alguna manera, son parte de mí, de mi firma, mi firma cada vez que puede los reconoce, les agradece, los honra, los bendice, porque ya no están, y les deseo lo mejor a cada una de las personas que fueron parte de mi empresa, y de verdad, o sea, los bendigo y confío que me sigan bendiciendo a mí también, porque todo está donde tiene que estar, y como está, está perfecto. Y es por eso que estás aquí con nosotros, compartiendo parte de esta alegría, de este gozo, de esta verdadera satisfacción que sientes al poder recibir con los brazos abiertos tus 25 años de trabajo. Yo, en lo personal, me siento agradecida de tu tiempo, de tu profesionalidad, de esa amistad que me brindas a través de este trabajo tan lindo que has venido realizando a través del tiempo. Yo te agradezco de verdad, y a la vez te felicito de corazón, porque eres una mujer maravillosa, una mujer con un alma tan dulce, una mujer tan social, y la gente lo sabe. Y de verdad, me siento privilegiada de que compartas aquí con nosotros en Encuentros VIP otra parte de la vida, y en este momento tan especial como lo son tus 25 años. Así es, gracias. Gracias a ti siempre. Muchas bendiciones, amiga. Te quiero. Mucho a ti, mucho. De corazón. Así es. A ustedes, amigos, sigan con nosotros compartiendo de este contenido interesante que les ofrece su revista social Encuentros VIP, con esta mujer maravillosa, Sandra Eller. La Cámara de 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 la ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.